Hielo que vamos a tirar arriba para que la pandilla no me defienda súper fácil al cementerio Y aquí podemos incluso activar el dash para hacer otro poco más de daño La reina arquera, vamos a meter presión por el otro lado porque el rival tenía que seguir defendiendo al cementerio Y mirad todo lo que vamos a conseguir hacer Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Baile y ya estamos ahora aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy tenemos torneo de triple elixir, un modo de juego un poco alocado Que no sabemos si esto hará que la clasificación del top mundial termine cambiando y aparezcan nuevos jugadores Pero como siempre tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible En el día de hoy yo os voy a traer el que considero el mejor mazo hasta el momento desde mi punto de vista Pero en la descripción vais a tener un enlace a Royal API con la lista de los mejores mazos Y se van a ir actualizando automáticamente ¿Qué quiere decir esto? Si estás viendo el vídeo dentro de 3 días Podrás ver los mazos que mejor están funcionando a falta de un día para terminar el torneo mundial Tenemos mazo de cementerio, el cementerio está muy fuerte en el triple elixir del modo de juego normal Pues aquí vamos a tener ese triple elixir en todo momento y vamos a poder aprovechar una locura al cementerio Tenemos verdugo, tenemos lanzar rocas, lo peligroso utilizar estas cartas puede ser el monje del rival Pero el monje recordad que no se puede acumular así que podemos hacer ataque a doble línea Caballero dorado para subarnos siempre un poco de daño a la torre Pajarraco, zapis para defender y el hielo para atacar junto al tornadazo Que viene muy bien con todo nuestro mazo He jugado 3 partidas para probar un poquito el modo de juego que no soy ni el primero ni el último que pierde una partida Porque no está acostumbrado al modo de juego que va a disputar Así que dicho esto os dejo ya con la primera partida Atentos chicos porque entramos en la primera partida y al ser por 3 del elixir no podemos liquear demasiado De verdad, testear un poquito el modo de juego si podéis incluso con algún amigo vuestro Con algún compañero de clan porque podéis perder la primera partida por esa tontería de no estar demasiado adaptados al modo de juego Los rivales que vengan con el delixir sin ningún problema Tenemos verdugo, tenemos hielo, tenemos bowler para limpiar zona El rayo no me parece la mejor de las ideas, mirad el verdugo y el pajarraco un hilo como limpian zona Por cierto seguramente también veáis en este modo de juego muchos mazos con doble hechizo fuerte Como este rival que tiene tanto veneno como rayo, es normal También lo vais a poder encontrar en muchos mazos de esa hueso de lava Yo voy a tirar tornado por aquí para llevar al forzudo a la central y terminar activando Hielo que vamos a tirar arriba para que la pandilla no me defienda súper fácil al cementerio Y aquí podemos incluso activar el dash para hacer otro poco más de daño La reina arquera y conectar también la torre Amigos, se te ha caído la torre como demasiado rápido Y eso que tu ataque con golen del elixir prometía bastante No voy a tirar el verdugo porque seguramente mi compañero tiene rayo Así que vamos a meter tornado y vamos a meter un hielo para que todo el mundo vaya desapareciendo por ahí Voy a colocar pajarraco del demonio y voy a colocar la carta que menos sufre nuestro mazo contra el rayo Los señores tapis Volvemos a ciclar otro bowler Amigo, que no vas a llegar O sea, parece que está metiendo una presión bestial Que puede hacer un montón de daño en nuestra torre No, no va a llegar Solo va a llegar el daño en los hechizos Y a lo mejor raspa un poquito algún que otro golen del elixir Pero lo dudo bastante Porque siempre vamos a acompañar también la defensa con tornado Colocamos otro tapis por aquí Tiramos lanzarrocas Vamos a meter un siguiente cementerio Y ya me dirás tu amigo que quieres hacer Porque no te veo con ninguna posibilidad de ganar la partida Prepara tornado por si aparece pandilla Vamos a eliminarla bastante bien Colocamos otro tapis Cayó la torre Cayó medio golen del elixir Está cayendo el peca Está muriendo todo el mundo Así que ahora importante Una vez ya la partida esté bastante asegurada Como es el caso de esta No creo que el compañero asiático de repente Se convierta en Mohamed Laird Y nos termine remontando Lo que sí que os recomiendo en los torneos mundiales Es ir a por las tres coronas Los desempates van por coronas Y sobre todo en el modo triple elixir Es bastante más fácil lograr esas tres coronas Y luego lo podéis agradecer mucho Sobre todo si estáis tratando de buscar insignia O situaros en el top 50 del torneo Para buscar también un emoticono por ahí Metemos otro bowler El peca está durando nada Entre zapis, doble pájaro, verdugo Lanzarrocas y todo lo que tenemos Acaba de gastar veneno El hielo no lo he tirado por ahí De la reina arquera Lo he tirado por ahí de la pandilla Pero bueno Si aparece una reina arquera Que termina muriendo No me voy a quejar Venemos por aquí tornado Empieza a pegar el pájaro Y creo que si no me confundo Ahí está Conseguimos hacer tres coronas En la primera partida Para dejaros con una segunda Segundo rival Señor Eddy Espero que no me venga Con un mazo tan sucio Como el de la partida anterior ¿A dónde vas? Con rayo, con veneno, con peca Con el delixir Muchos mazos en torneo mundial Con doble hechizo fuerte Pero no creo que vayáis a encontraros Muchos mazos que tengan peca Y golem delixir Yo sé que Puedes pensar que estás como En un modo por siete Que las cartas pesadas son la leche Pero al final el mazo Tiene que seguir teniendo Un poco de sinergia entre sí Un peca con un golem delixir Si no se juega en 1v1 Tampoco es que te vaya a funcionar Demasiado bien aquí Tiramos danzarrocas Para frenar el avance de todo eso Casi que voy a meter un tornado también Voy a acercar al cañón Voy a acercar a los arqueros Pero así limpia el bowler Sin ningún tipo de problema Buen bowler que también ha colocado El rival por el otro lado Que de todos modos Va a quedar bastante dañado Con el stun de los tapis Lo que más nos puede preocupar En esta partida Por lo que estoy viendo De momento son Torre tesla Cañón con ruedas Arquero mágico Contra el resto Vamos bastante bien Colocamos pájaro por aquí El dragón eléctrico Está siendo traeado El gigante duende Creo que es una de las peores Wind conditions ahora mismo En 1v1 Así que al igual que le decíamos Al compañero de peca Wind elixir Que esa combinación No tenía mucho sentido No creo que la mejor Wind condition Para utilizar en este modo de juego Vaya a ser el gigante duende Señor Eddy Pero es simplemente un consejo Tú puedes decidir Si aprovecharlo O si perder la partida Contra nosotros Metemos bowler por aquí Vamos a meter cementerio Que de momento Tampoco es que haya mostrado Demasiadas cartas Que pueda eliminar fácil Al cementerio Tiene esos guardias Ya decía yo que algo Tenía que aparecer Colocamos un hielo perfecto Para que sobre todo El pajarraco siga pegando La torre Mueren los guardias Meter un montón de daño A los esqueletos Y el bowler ¿Para qué amigos? Si ya no queda nadie No lo entiendo La verdad que la gente Hace cosas raras Pero entiendo Que en el x3 de elixir Te puedes llegar a poner Un poquito nervioso Preparamos tornado aquí Como no queremos Ningún tipo de problema Chicos En un x3 de elixir Con tanto elixir En la arena Metemos ese hielo Limpiamos zona Nuestras tropas Quedan con vida Después las podemos aprovechar Así que creo que sale Muy rentable Vamos a colocar bowler No queremos tener problemas Con su bowler Al verdugo lo vamos a reservar Un poquito más Para otro tipo de situaciones Que creo que el tipo Tiene un poco más de caché Que el bowler Necesito que mi bowler Empiece a avanzar por aquí Para meter tornado Y enganchar al arquero mágico Colocamos por aquí Caballero dorado Aquí podemos meter das Simplemente para Sear sobre todo el mundo Llegamos a la torre Porque la torre Estaba perfectamente Colocada para nuestros intereses Y aquí vamos a ver Si al dragón eléctrico Nos lo quitamos de en medio Con el verdugo Con el pájaro que resurgía Y con todo el mundo Cuidado al arquero mágico Que no termine pillando tan bien Como esta torre Prácticamente la tengo asegurada Hacer tres coronas Ya no es posible Fijadse en el tiempo que queda Sería prácticamente imposible Hacer tres coronas Vamos a tratar de asegurar Una segunda corona También por el otro lado Para hacer la diferencia Que os decía anteriormente Caballero dorado Pájaro del demonio Amigo Tengo que tirar la torre Como sea Tornado Das 49 de vida Lo malo es que no me da Con el hielo No me va a dar para tirar dos torres Se queda 14 Pájaro por dios Conecta Pobre al centro No va a pegar nadie Me parece a mi No me da tiempo A tirar tornado Pájarra quizá Pues que no tira la torre Solo consigo una corona Pero bueno Lo importante es la victoria Y vamos con otra partida No se como llamar a este rival Lo voy a llamar Paquito La verdad que creo que Paquito le queda bastante bien Y bastante más sencillo De lo que el tiene por ahí Globo y hielo Seguramente también encontréis Bastante en este tipo De modos de juego No solo en los torneos mundiales Si en alguna ocasión Tenéis que jugar Alguna competición O una guerra del clan Es bastante normal Que os encontréis Mazos de globo y hielo Nosotros por suerte Vamos bastante bien Tenemos verdugo Tenemos tornado Tenemos tapis Tenemos pajarraco del demonio Y con una adaptación De la rotación mejor Del primer ataque del rival Creo que no deberíamos Tener demasiados problemas En quitarnos a todo de en medio Vamos a colocar Otro verdugo por aquí Cuidado con el hielo del rival Que también puede complicar Mucho nuestros intereses de defensa Al globo lo defendemos Simplemente con los tapis Tirarlo por el otro lado Sin acompañamiento del leñador Pues probablemente sea lo peor Que puedes hacer Como jugador de globo y hielo Que nadie se ponga nervioso Que el globo pegue la torre Vamos a igualar daños Tenemos que ahorrar el elixir Para meter ataque con cementerio Con el caballero dorado Y con todo el mundo De hecho como vamos a ganar tradeos Por allí con el caballero dorado Y los tapis Vamos a meter presión por el otro lado Porque el rival tenía que seguir Defendiendo al cementerio Y mirad todo lo que vamos a conseguir hacer Pensad que estas cartas No pueden atacar aire Así que con pajarraco Defendemos todo Amigo te acabamos de humillar O sea no es por nada amigo Pero te acabamos de humillar Vuelve a resurgir el pajarraco El del otro lado Defendiendo al señor Bowler Y vamos a ver si podemos hacer Tres coronas Es normal que el globo Nos haya pegado golpes En la primera rotación Al final no teníamos El mejor de los ciclos Para defender Lo ha tirado así un poquito Imprevisto Con un leñador por delante Pero después ya adaptándose No deberíamos tener problemas En ganar este tipo de partidas Que lo que os digo Va a ser un mazo Que también encontréis mucho En este tipo de modos de juego Cementerio Segunda torre Que va a caer 500 tapis 500 pájaros 2000 esqueletos Metemos hielo Y la partida que no va a llegar Ni siquiera a los 2 minutos Os dejo con una siguiente Señor Jack Este nombre ya me empieza a gustar Un poco más Que el de nuestro compañero Paquito De la partida anterior Chocita de duendes Chocita de duendes La verdad que No creo que vayamos a ver Demasiada En el torneo de triple elixir Si que es cierto Que alguno puede pensar Oye hay muchísimo más elixir Las chozas Van a tener el doble de valor Realmente no No es que estén demasiado fuertes En el modo de juego normal Así que si no lo están ahí Seguramente tampoco lo estén aquí En el x3 delixir El verdugo la acaba de pegar Literalmente a vuestra novia No conseguía conectar Sobre el dragón eléctrico Y luego también pensad que Si La acumulación delixir Juega a favor de las chozas Porque puedes spamear Un montón más de unidades Y ganar tradeos Con todo lo que va spameando Pero también tenéis que pensar Que en este modo de juego Hay muchos más hechizos Y los hechizos Hacen mucho counter A las chozas Metemos por aquí Verdugo Mazo curioso el del rival Un dragón eléctrico Con chozas Y minero Bolita de fuego Para eliminar Medio verdugo Le vamos a atacar Por el otro lado Creo que me renta bastante más Además no para de gastar elixir Y el verdugo Atra de arduendes Que da gusto Preparamos hielo ¿Cómo vas a defender? A ver Lo de que después metiese el tronco Ha estado bien Pero lo de meter carnera Así de primeras Para defender al cementerio Quizá ha sido un poco extraño No vamos a hacer nada más Simplemente ponemos zapis Buen paquete real al suelo Amigo no tenía demasiado sentido ¿Cómo cicla carnera es este señor? ¿No? Jack tranquilo Ah bueno Quizá por eso había tirado la carnera Anteriormente desde atrás Para rotar otro al puente Sigue sin parecerme La mejor de las ideas Pero oye En este caso no le ha salido mal Vamos a meter cementerio Ganamos el tradeo Contra el dragón eléctrico A ser posible Preparamos el hielo Para poder congelar Las cartas que utiliza el rival En defensa Tornado que no he entendido demasiado Iba a meter zapis Pero luego he recordado Que mi rival tenía bola de fuego Así que mejor no Dejamos al caballero dorado Y al bowler Haciendo de las suyas Oye Queda más raro Lo he activado Lo ha reseteado el dragón eléctrico No ha aseado ni a la torre Ni al minero No lo he terminado de entender La verdad Vamos a tratar de ciclar bowler Porque al final Para la carnera No es que tengamos demasiado más Los tapis Son un reseteo muy bueno Pero claro El rival tiene bola de fuego Y eso tenéis que tenerlo también en cuenta Vamos con el ataque Vamos a salvar al huevito Me parece a mi Yelo sobre el dragón eléctrico Buen tornado el rival Mejor nuestro verdugo Pegando desde cuenca También sobre el dragón eléctrico Metemos dash Y eliminamos medio minero Las tropas veis Que ya las empiezo a colocar Adelantadas Para esquivar posibles Bolas de fuego Coloco el bowler Que no sufre demasiado Contra la bola de fuego Me va a eliminar Me parece a mi Al dragón eléctrico Así que lo que voy a hacer Es meter de nuevo El ataque con el cementerio Aprovechando el counter push Yelo sobre el dragón eléctrico Aquí es más importante Sabiendo que el rival No tiene grandes cartas Para defender al cementerio Ganar los tradeos Contra el resto de unidades Que van a bloquear Nuestra posibilidad de tanqueo Para sacar un mayor partido De absolutamente todo Metemos por aquí el bowler Metemos los tapis Creo que no van a ser dos coronas No me vas a dejar amigo Me encantaría Pero no tiene pinta De que vaya a ser el caso Esta jugada es un poco rata La de tirar hielo sobre el minero Y meter un tornado Para activarte la central A falta de dos segundos Cuando tu rival Necesita hacer Dos cintos de daño Está feo Pero bueno Lo importante siempre Es que hagas la partida chicos Así que os dejo con otra más Sabéis lo único Que no me gusta De este torneo mundial De este modo de juego Que seguramente Podéis compartir opinión conmigo Que al final Son partidas muy rápidas Muy dinámicas Donde no paras de hacer cosas Y de repente Te das cuenta De que han pasado Veinte partidas Y dices Y ahora que juego yo en directo Si es que no me queda Prácticamente Nada más de torneo mundial Vamos a meter hielo por aquí Para ganar el tradeo Contra el verdugo Y el señor pajarraco También vamos a meter Un tornado Y oye Me sorprende mucho Que me estén jugando Monta con monje Valkiria Son dos cartas Que no suelen ir demasiado juntas El bobble Ha metido un daño espectacular Una vez no hay monje Se defiende Que da gusto con este mazo Colocamos tranquilamente Verdugo Colocamos lanzarrocas Pasan los hechizos Que nos molestan Simplemente ciclamos Los zapis por aquí Para no tener ningún tipo De problema Cementerio de nuevo a la carga Aquí pensad que Renta bastante más Ser el que está atacando Y no el que está defendiendo Porque esa acumulación De elixir Hace que los ataques Se vuelvan mucho más peligrosos Y las defensas Mucho más sencillas Porque seguramente Puedas utilizar hechizos En el ataque Y eliminar posibles Counter push Tiramos otro bobbler por ahí Tiramos otros zapis El bobbler pegando a la torre Pegando a la bruja Torre que va a quedar en 234 Y la piedra del bobbler Que no ha vuelto a llegar de milagro Cuidado el monta Cuidado el monta Que podría aparecer Si vemos habilidad del monje Podríamos incluso utilizar hielo Para evitar que nos haga Demasiado daño Todo lo que viene detrás Ya no hay monje Colocamos verdugo Deberíamos de pasar de nuevo A la ofensiva Porque en este modo de juego Se favorece mucho Al que lleva La iniciativa Tiramos lanzarrocas por aquí Lo malo de tener monje En este modo de juego Es que si Puedes anular mucho A bowler A verdugo Hechizos en general Pero claro Una vez no lo tienes en la arena Sufres una barbaridad Vamos a meter hielito por aquí Para congelar a todo El monje que no activa la habilidad Un ataque ruina No va a conseguir hacer Absolutamente nada Metemos caballero dorado arriba Para ya salir al ataque Y de hecho lo que voy a hacer Es que con esa acumulación de unidades Seguramente ya consiga meter algo de daño Por lo tanto Vamos a cambiar de lado Con el cementerio Como vas a defender el cementerio amigo Si tiras valquiria Congelada insta Metemos hielo por aquí Para frenar al monje Para frenar a la torre Mirad los esqueletos Que empiezan a acumularse Torre que prácticamente Va a caer con la última piedra El bowler De hecho termina cayendo Así que hemos asegurado Torre del lado derecho Y ahora hay que asegurar Simplemente la del lado izquierdo Bastante sencillito De momento el torneito Bola de fuego un poquito extraña Yo no la hubiese utilizado Para darle al verdugo Metemos por aquí un cementerio Podríamos tratar de activar Torre con la valquiria Podríamos Pero ya que estamos Vamos a por las tres coronas Regalarle una torre al rival No creo que le venga nada mal Sobre todo si quiere llegar A conseguir el emote O a entrar dentro del top 1000 Para la insignia De hecho la valquiria Ni va a tirar la torre Por lo tanto eso está muy guay Supongo que vas a meter habilidad Amigo no tires ahí la habilidad Bale por qué no renta Tirar la habilidad Porque no está consiguiendo Llegar a mi torre La piedra de mi bowler Solo ha conseguido llegar La última Metemos a los tapis por aquí Monta defendido Valkyria defendida Pájaros defendidos Bola de fuego Que no tiene ningún tipo de sentido Ganamos al señor Messinho Y vamos con otra partida más Vamos con la última partida Nos toca contra el señor Gaeul Empezando con gol desde atrás Amigo tranquilo Que a no ser que tengas Unos hechizos Que me molesten demasiado Para el golem Tengo todo lo que tú quieras Y más Tengo bowler Tengo verdugo Tengo al pájaro del demonio Tengo hielo Tengo tornado Tengo a los tapis Si no tiene rayo El verdugo simplemente Le va a defender a todo Tendríamos que buscar Ciclar el segundo Para que todo sea mucho más sencillo Y no sé yo Si el mazo del rival Es el mejor de la historia Dragón eléctrico con espejo Decide meter veneno Lo bueno es que si tiene veneno Pues al verdugo Se le puede aprovechar más También se puede aprovechar más Al lanzarrocas Y al pájaro del demonio ¿Algo más? Muy curioso Que lleve veneno cohete Me acaba de meter El cohete de subida Probablemente haya completado Una misión de esas De tira cohetes Sobre 200 objetivos Vamos a tirar cementerio Preparamos el tornado Para poder matar Al dragón eléctrico Y al pájaro del demonio Así ganamos también Los tradeos Y no sufrimos demasiado Lo bueno Que si atacamos con cementerio Tened en cuenta Que probablemente Vaya a utilizar el veneno De forma defensiva Y ya después Y ese No sé si le da Yo sabía que no le daba O sea estaba bastante alejado El verdugo Bastante, bastante bien Amigo Acabas de gastar cohete Y acabas de gastar golem Mira si me defiendes Al cementerio Me quito el sombrero Me quito el sombrero Si consigues defender Al cementerio Después de todo eso Tiene que llegar el veneno Acaba de perder al golem Acaba de perder al dragón eléctrico El veneno No va a hacerle mucho más Buen veneno al puente De decirlo Pero claro Te vuelve a venir otro cementerio Lo está pasando muy mal Pobre Gaeul Tiene que meter un leñador Medio malo Tiramos por aquí el hielo Acaba de gastar el tornado Empiezan a acumularse esqueletos El hacha del verdugo Que entra sobre la torre La verdad que no sé Si jugar la partida Yo le dejaría ganar Me ha dado Me ha dado ternura el rival Colocamos lanzarrocas por aquí Pájaro El lado derecho eliminado Trago un eléctrico Que va a pillar seguramente Más adelante Con el verdugo Amigo Te acabo de regalar un cohete Y no me puedo creer Que justo tires golem Y no puedas aprovechar el cohete Gaeul tira cohete Si no te va a salir nada peor Ya de lo que te está saliendo En esta partida Vamos a meter cementerio Quiero ver que va a hacer el rival Bien Que hubiese hecho eso Digo Si viene al ataque Yo le voy a defender Y él no va a defender Lo malo Claro Me ha gastado el cohete Ya no me puede matar el verdugo Seguramente no vaya a conseguir Llegar a la torre tampoco Pero bueno Por lo menos ha conseguido Que le tumbásemos Que no le tumbásemos Que diga La segunda torre Caballero del lado por aquí Fenix querido Vamos a meter el dash Para tratar de robar Buen leñador No mal leñador Porque ha llegado el dash También la torre Gaeul Ataca con golem por la izquierda Y yo voy a por tus tres coronas Perfecto O sea piénsalo Tiene que meter el cohete El antisocial No me deja Hacer tres coronas Vamos a meter hielo Como si se acaba el veneno Yo que sé Igual algún esqueleto Con hielo Pero no tiene nada de pinta De todos modos Solo queda aguantar 15 segunditos más Vamos a meter un tornado por aquí Para ir de golem Adiós golem No llega golem ni de coña De hecho es que se ha bugueado No sé si lo habéis visto Estaba el golem aquí Vamos a meter esto Que no quiero que me tire la torre Estaba el golem aquí Y el reloj aquí Medio raro Se acaba la partida Ganamos también al señor Gaeul Muy buen mazo este Para el torneo mundial Que traemos en el vídeo de hoy Pero recordad Que en la descripción Vais a tener el resto de mazos Que van a ir actualizando Si según avance El torneo mundial Y vayan jugando Todos los pro players Así que chicos Recordad como siempre Dejar vuestro pedazo de like Vuestra suscripción Y utilizar este código aquí En la tienda De cualquier juego de Supercell Me despido Y te veo en el próximo vídeo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.